Porque aquí no solamente la impunidad mata, también la indiferencia mata. Pero sí se queja de las violaciones en Venezuela, se queja de que no hay democracia. Pues es la gran hipocresía. O sea, el presidente no solamente es presidente, es jefe del Estado mexicano. Y si al jefe del Estado mexicano le vale que maten a periodistas, el único mensaje que está enviando es que lo sigan matando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.